¡Feliz Mica de la Carrera! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¡Bien! Más o menos, más o menos. Mira, el medidor del que hablaba es como que... Este es como que cambie con hija, pero mínimo necesitamos que llegue como aquí en medio. Entonces, ¡Hola, feliz! ¿Cómo están hoy? ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo que está cerca? ¿Cómo que ya está? Ahí vamos. ¿Cómo que ya mi papá no se va a roblar? Ya, no, nunca vamos a estar. Ya no nos quedamos. ¡Chicos, qué gusto verlos! ¿Les da gusto verlos? ¡Sí! Ando a estar pensando, ¿quién serán esas niñas tablas que suben en el escenario? No traen cosplay. No sabemos qué hacen. Algunas se les hizo el cabello azul. ¿Por qué tiene el cabello azul? La verdad, estamos muy contentos de estar hoy con ustedes. Esta primera vez que me presento aquí estoy muy emocionada. Sí, muy emocionada. Oí a alguien gritar por aquí que sabía perfectamente bien quiénes éramos. Cuando preguntaron quién va a venir, ¿quién fue la voz femenina que gritó, Carla, pues también. Yo la vi por acá. Ya, pues resulta que todos son. Cuatro. Porque ya cuatro es un pedo. Porque te pareces un premio. No sé exactamente quién seas, pero deberías... Cuánto de pie. Venga nada más. ¿Qué gente tan peor no tengo? Bueno, venimos a platicarles un poquito de quiénes somos y de qué estamos haciendo aquí. Yo soy Carla Castañeda, me presento rápido. Nací en una familia que a esto se dedica y llevo 25 años haciendo doblaje de voz y actuación. Bueno, entonces, seguramente han escuchado de Mario Castañeda y Rodrigo Mendoza, son mis papás. Y mi hermana Maes Flash, el hombre más de los que existe, este fue el motivo por el cual llegué aquí. Ha sido una trayectoria maravillosa y, bueno, para los que no sabían, había que decirles un sonido. Claro. Yo quiero preguntarle a Carla algo que siempre he querido preguntar. ¿Qué se siente ser hija de Bobo? Hija de alguien que vivió los años maravillosos y, además, hermana de Flash. Pues es como que está rodeado de tantos superhéroes. Mi papá siempre dice que... Mi papá siempre hace la broma porque le preguntan que si en la casa hablábamos como los personajes, y él siempre dice, claro, le decía, yo voy a ir a cenar, dame, dame, dame en medio. La verdad es que no. Lo que sí es que estoy muy orgullosa de la familia en la que nací. Ha sido muy... Me siento muy afortunada y así me llena de orgullo la respuesta de la gente a mi familia. Me hace sentirse muy contenta. Eso es verdad. Y, bueno, la verdad es que tú hablas de orgullo y debe ser maravilloso vivir con una familia llena de doblaje. Y, pues, yo quiero decir que estoy muy afortunada de compartir el escenario contigo. Estoy muy contenta y muy agradecida. Yo soy Annalisa Sánchez. Yo estudié... ¿Hay brazos aquí? A ver, no se escucha. ¿Hay brazos aquí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque saben gritar. Porque ellos saben gritar. Y, bueno, yo estudié la carrera de acción en Andrés Soler. Les platico rapidito. Ahí me enamoré del doblaje gracias a una maestra llamada Alisa Willer. Después caí en manos del Capitán Cabernígola de Mariano Zavala que fue otro de los grandes maestros. Y, bueno, desde hace 12, casi 13 años vivo en este mundo maravilloso del doblaje. Y, pues, es una fortuna porque ahora estoy cerca de ustedes también gracias a eso. Entonces, platicábamos mientras veníamos para acá cómo vamos a cerrar nuestra conferencia porque deben saber que este cierre de año ha sido lleno de trabajo. No teníamos tiempo ni de pensar hasta este viernes que terminó, digamos, la época más fuerte de cerrar temporadas, teatro, cerrar de dirigir, cerrar teatro, cerrar las series. Entonces, platicábamos cuántos personajes tenemos en común porque lo más fácil es pensar que son Twilight y Rainbow. Chloe Wall, la logo. Y yo soy... Toralai. Es que hoy ya te vas a echar risa. Lo voy a intentar. Y entonces, cuando te viene a decir ay, oye, Toralai, no sé qué estás haciendo. Yo estoy en una emergencia de la moda y no quisiera platicar contigo hoy. Como te atreves a la perenoba. Se nota que no sabes nada. Además, ¿por qué haces así? Te acabo la pinta. Yo soy un bebé. ¡Au! ¡Me amos! ¡Porque vengo de la cárcel! Mi costo favorita de que lo dije era un jam. ¡Au! Bueno, es que es muy complicado y no olvidos miramos. Pero es mi costo favorita. Y mira, qué curioso. Esa historia va luego porque cuando nos vamos a platicar de estas cosas, nos damos cuenta que hay cosas en común, nos estamos dando un montón de las entretenencias. ¡Gracias, con los coches! A mí lo que más me gusta de Perola son las reacciones rogaturas. ¿En serio? Sí. Mi cosa favorita es que es un perro y reacciona como un perro. O es un lobo, pero vaya, reacciona como un perrito a todo. Sus reacciones son de perro. Y es mi cosa favorita. Ir buscando que suene natural y divertido y que a la gente le guste lo que escucha. Porque además eso es una cosa muy importante y creemos que eso es lo que les gusta. Díganme siguiendo. Pero mientras más se sienten cercanos a los personajes, mientras más reales les parecen, les gustan más. ¿No es así? Si lo oyen medio falso ya dicen ¡Ay, como que no! ¡Ay, me cortamos! Como que mejor el original. Por eso tiene que estar bien hecho. Y nosotros nos desfrazamos todos los días para que el trabajo que llega a ustedes sea bonito. Claro. ¿Y les gusta? ¡Sí! ¿Sí les gusta lo que hacemos? ¡Sí! Oigan, qué bueno. Recuerden que recuerden ¡Ahí voy! ¡Ahí voy de mis! Pero hay que acordarnos que para que los clientes sigan mandándonos animes que nos encantan y todo tenemos también que consumir el producto con doblarse porque siempre les da muchísimo miedo traer animes y que no se vayan a vender. Entonces nosotros deberíamos y debemos tenemos como a los que les interesa obviamente que demostrarles que vale la pena traernos a México a hacer el doblarse. A mí me hubiera encantado que llegara por ejemplo Attack on Titan era era mi sueño grabarlo y yo soñaba con hacer casting para poder grabar mi casa pero bueno aun cuando no sabemos qué va a llegar en el futuro si me diga esa o muchas otras tenemos que demostrar que somos un país que lo va a consumir y que no es un mal gasto. Claro, ahorita que escuchábamos de esta plataforma que es para ver anime es fantástico y va a ser fantástico si ahí pueden ver las cosas dobladas también no solo en la japonés porque sabemos que también hay gente a la que le gusta el original pero lo que queremos es que se sientan tan cercanos cuando está doblado el ángel eso es muy importante entonces solo eso siempre lo digo y qué horror porque ya rompí toda la magia y ya estoy diciendo no consuman piratería chavos y así odio darle clase a nadie pero es algo súper importante que siempre digo porque todos me dicen ¿por qué no llaman más? híjole porque de repente se preocupan de si eso va a ser vendible o si la gente no lo va a querer porque ya lo vio hace muchísimo tiempo ¿no? pirata el pirata exacto ¿a quién le gustan los videojuegos? mira muy bien quiso ver para luego como así bueno nosotros tuvimos la oportunidad además ella es la señora importante del videojuego tuvimos la oportunidad de participar en Overwatch ¿alguien sabe Overwatch? ¿les gusta? ¿está divertido? pues bueno yo no sabía mucho de videojuegos hasta que me tocó trabajar en Overwatch lo confieso y ahora me he acercado más soy muy mala jugando la peor así que no juegan conmigo porque o juegan conmigo para que me ganen todo el tiempo pero ya llegó la mayoría hola cariños ¿sabes? a mí me encanta traducir pero yo a mí me tocó hacer simetra y simetra dice esta cosa como toda la desplegada a ver cómo es armonía perfecta la cosa la cosa de simetra la cosa de ese videojuego increíble es que había que encontrar los acentos de cada personaje porque cada personaje tiene una nacionalidad particular entonces fue toda una pesqueda los grabamos con un señor que se llama la Lorenza ¿quién sabe quién es la Lorenza? exacto lo llamamos también y entonces él se dio a la tarea de investigar cómo suenan los acentos de esos países en español y de manera natural o sea que no suena porque todos podemos imaginarnos cómo suena un acento alemán ruso chino pero de eso a que esa sea la realidad de cómo suena ese acento trasladado a los españoles muy diferente entonces él se dio la tarea de investigar cómo sonaban esos acentos para poder dirigirnos a cada uno de los personajes y que sonara como suena el videojuego yo particularmente estoy muy contenta con el resultado en serio me emociona porque pocas veces se tiene todo ese cuidado para crear algo que les guste a ustedes y pues es muy emocionante para mí es siempre emocionante sí sobre todo algo que decías que se escuche y que se escuche y que se escuche y dices así conocemos o nos encontramos por lo general con los videojuegos pocas veces conocemos a diferencia del doblaje la cara de nuestro personaje cuando lo estamos grabando por lo general estamos escuchando la gráfica original y eso es lo que nosotros co-creamos con la gráfica y la versión en audio que nos mandan en el original entonces es una cosa muy muy graciosa porque ya que sale el videojuego le pones cara a lo que le pusiste vos es muy diferente al doblaje que primero ves la cara y entonces le pones la voz claro el doblaje tiene el estímulo visual que te lleva a inspirarte para crear una voz una personalidad etcétera cuando acabamos y de juegos no vemos nada entonces también es un proceso creativo que yo disfruto y valoro muchísimo porque tenemos la oportunidad de imaginar lo que está sucediendo obviamente el director estudió muchísimo tiene mil cartas creativas y sabe exactamente lo que está pasando pero uno como actor tiene la posibilidad de crear en su cabeza la imagen como mejor repulsión y dar una entrega de algo muy diferente es un proceso creativo mucho más personal y mucho menos estricto exacto para mi es muy divertido me pasó ¿alguien ha jugado Batman Aika? me tocó grabar a Harley Queen entonces es un videojuego donde Harley está súper preocupada porque su amor el guasón está moribundo entonces aparte de ser una demente que a mí me dan muy bien los personales demente aparte de ser una demente está sufriendo por está preocupada y no quiere que lo toquen entonces para mí esos procesos creativos tan personales son súper divertidos en una entrevista en Puerto Rico me preguntaban ¿qué tienes que tener en la cabeza para hacer algo así? claro estar un poco loco yo creo que estar un poco loco parte de la belleza de la educación sí es estar un poquito nada más no vayan a salir diciendo las locas actrices de doblaje que vinieron hoy llévenlas con camisa de fuerza de regreso a México ya saquenla de nuestro estado con un momento aquí en el centro con mucho peligro pero se me ocurre la cosa que a mí ¿qué te parece si la Mac Computer le pregunta a Harley Quinn algo? me parece súper rico se me ocupa Harley Quinn quisiera saber en eso se me la debe entrar yo ya siempre estoy atendida porque mi pudincito mi pudincito es tan mal y necesito que matemos ¿se puede sienta? perfila perfila pudincito ¿qué va a tocar? con ese mención déjame regresar en el archivo punto G mister G señor G no encuentro nada es un soporte horrible no ¿qué está haciendo con ese bar? no se me acerque mi sistema operativo fue intercambiado vamos a ir 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 tenemos mundanos seguido ¿con alguien ha visto X-Men? ¿les gusta X-Men? muy lindo pues con X-Men no me tocó en first class hacer a ángel de la noche la actriz es la hija y Lady Ravis ¿la recuerdan? la traidora de la serie sí horrible pobrecitos yo tuve la fortuna de quedarme con G-Stick como Raiden y ha sido así ha sido de mis personajes más amados es el personaje por el cual la gente que tiene que trabajó se juntan como mutantes es que la palabra fan me cuesta mucho trabajo a mí me cuesta mucho trabajo entonces más bien es como un grupo de mutantes y orgullosos que disfrutamos de este trabajo y que disfrutan de mi trabajo y así me es mucho más fácil es todo en redes sociales fan me cuesta un poco entonces X-Men ha sido una de las experiencias más divertidas amo grabar a Jennifer Lawrence me divierte muchísimo me parece tremenda van seis películas donde la grabó desde que empezó y me encanta y ella diría algo como ustedes son mis estudiantes ustedes son un ex no pueden entregarlos de otra manera tienen que pararse y luchar mutantes y orgullosos y esa frase que va a la vida ¿sabes? ¿no estás hecho a poder? ¿y se siente el padre ¿lo sintieron? ¡sí! y esa se me puso la piel chiquita la grabada ¿por qué es esto? además yo siempre digo que yo no tengo personajes con gritos de guerra y en mi casa todos tienen personajes con gritos de guerra ya viene ya viene ya llegará ya llegará ya llegará entonces yo se utilizo que haya una frase ¿no? para mí el mutante y orgulloso es así no sé si es mi grito de guerra pero es mi postura en este mundo tan raro donde no entiendo nada de este donde no pero pues si no es un mutante es un mutante y orgulloso me encanta y el color azul te sigue el color azul me sigue puede ser por mutante unos me dicen que por mutante otros me dicen que por Saiyajin otros me dicen que nada porque estoy loca yo grito por un buen gusto de la moda ¿no? por un buen gusto también tú porque claro mira que hay otra postura por un gusto de la moda claro porque me gusta el azul oye oye a una vez de mutantes me hiciste retomar mi personaje mutante mi personaje mutante vive con cuatro tortugas ah claro con cuatro tortugas y tengo que contarles que la manera en la que me quedé con su personaje fue mágica porque la primera vez que hacen la prueba de la nueva generación de tortugas niña fui a la prueba y yo por favor me la quiero quedar yo por favor me la quiero quedar es mi personaje casi mi favorito de la niña me encanta pero no tengo que confesarlo de la niña yo decía que yo era Leonardo yo jugaba a que yo era Leonardo después yo no me gustó la personalidad que ahora le pusieron de la nueva temporada yo sería más lindo como la tele o yo creo por la niña pero yo quería quedarme con la de la niña cuando daba los resultados no venía de un personaje que se lo quiera a Londra pero ella se tiende a grabar una película maravillosa que se llama Desierto que está dentro de las nominadas que se van a ir a los Oscars todavía no deciden si es o no pero es la en la terna y bueno sabemos que a Londra es una gran actriz y entonces me hablan y me dicen Annalise va a haber pruebas de voz nuevamente para abrir y me explica la situación abro con la logra me dice sería un honor si tú te la quedas y bueno el honor fue mío me darme la y lloré de felicidad y ahora lo único que puedo decir es ¡Toni! tenemos que ayudar a Miguel Ángel chicos ¿dónde están? tengo un presentimiento ¡Maestros líderes! ¡Nooo! ¡Aplausos! me encanta porque tenemos la fortuna de tener personajes súper bonitos sí 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 que además significan algo no soy o va a haber tomado significado de nuestras vidas ¿no te pasa? yo creo que cada personaje que uno hace al ser una creación personal y al ser un proceso creativo artístico tiene un pedazo de una impreso ahí por eso es que nos encariñamos tanto por eso es que nos encanta cuando llega una nueva temporada una nueva película o cuando reprimos a una actriz uno empieza a crear vínculos invisibles porque Jennifer Lawrence seguramente está muy tranquila en su casa pero uno empieza a crear de uno que es el proceso creativo ¿no? y es muy bonito y la verdad es que los personajes definitivamente tienen un pedazo de nosotros y hablando de esto en la plaza a mí me gustaría preguntarte Carly un personaje que a mí me encantó ¿qué sentiste cuando hablaste de la chica de mesa? era la chica de mesa la chica de mesa para mí fue una de las películas más importantes de mi último tiempo a mí siempre me preguntan ¿cuál es tu favorita? y yo siempre digo cada año tengo una favorita siempre tengo cosas nuevas y siempre digo no, esta esta estuvo tremenda esta es mi favorita y la verdad es que seis meses después después de muchísimos proyectos digo no esta es mi favorita este personaje es mi favorito y así y así y así son 25 años de trayectoria en doblaje mía entonces sería súper difícil escoger uno sería súper difícil escoger tres entonces puedo decir que la chica de mesa fue de este último tiempo uno de los proyectos más hermosos y significativos que yo tuve el placer y el honor de tocar me parece una gran historia me parece algo de lo que había que hablar me parece algo por lo cual yo me pararía y y hablaría de lo que pienso en el caso de ser necesario me parece todo un tema y me hizo muy feliz poder estar trabajando con un material tan maravilloso además si te ganó el Oscar yo estaba que me lo había ganado yo en mi casa claro o sea ganamos cuando tu equipo gana claro ganamos ganamos alicerco ganamos por supuesto que no pero es muy emocionante y al parecer a la gente le ha gustado muchísimo acabamos de tener los premios actriz en la ciudad de México me llevé el premio a la mejor actriz de película a la gente que es un tremendo actor se llevó el papel de mejor actor por esa misma película y Laura Yala por dirigirla y Laura Yala la llevó a mejor directora de película por haberla dirigido fue súper importante para nosotros porque que les haya gustado esa y que hayan votado por esa película aun cuando no fue en teatrical y con teatrical me refiero que no se presentó la versión en español en los cines casi siempre las películas que ganan son las que se presentan la versión en español en el cine porque son las que a más personas llegan exacto y esta tuvo un impacto un impacto pero se mezcló entre los que habían disfrutado la película los que la habían visto en español los que aprobaban el mensaje etc un amor muy grande para mí ganar además gané con el 74% de las votaciones ¡Wow! pues estoy muy agradecida y ahora sí no puedo ir a dar un discurso pero no voy a hablar de mí ¡Claro! la vida me ha regalado el mejor trabajo que ha podido haber tenido y me he preparado para tenerlo porque es lo que yo siempre les digo no solo me cayó de decir entonces estoy muy agradecida y cada vez que yo les gusta o cada mensaje que recibo positivo para mí es súper bonito y negativo también porque entonces hay algo que mejorar hater a la espía pero cualquier crítica positiva y negativa siempre la tomo como algo importante para mí ¡Claro! ¡Claro! me toca hacer un tema súper importante también en cuanto a hacer lo que más nos gusta en la vida yo creo que eso haría de este mundo un mundo mejor eso haría de nuestro país algo que tiene muy cansada la humanidad es el deber ser entonces yo tengo que hacer lo que me toca porque así lo hacía mi padre o porque así me dijeron mis papás yo creo que es súper importante encontrar lo que más nos gusta ojo saber para qué tenemos cualidades también es importante pero lo más más importante lo que voy a decir Carla prepararse para ello muchísimos preguntan yo quiero ser como ustedes y hacer doblar que de vos está increíble háganlo pero prepárense prepárense investiguen qué está pasando en el medio quiénes están ahí quiénes te pueden enseñar sé que de pronto se enteran de cursos van a tomar cursos con alguien que nunca en su vida ha hecho doblar entonces investiguen ahora en las redes sociales les permiten preguntar oye tienes un ladito que me quiere vender un curso de seis veces por internet investiguen si ese alguien ha hecho doblar alguna vez porque les dicen yo hago el personaje tal y yo hago el personaje tal existe wikia y existen los actores para preguntar ¿de verdad es él? ¿de verdad me va a dar algo de calidad que yo pueda aprender para entonces aportar a la especialidad o a ese medio pero también están los que quieren ser dibujantes entonces no van a ir a tomar curso con un niño y van a ir con el mejor del año y entonces yo les invito a que de verdad cumplan sus sueños a que escojan lo que más me gusta en la vida y ya verán que este mundo ya está en México en un año sería otra cosa si todos pudiéramos hacer de nada sí que lo creo pero bueno sí prepararse un montón y si necesitan preguntar algo yo siempre estoy dispuesta a contestar cosas serias porque no habrán me preguntado Carla ¿me puedes recomendar un curso de doblaje rápido y barato? no no ni siquiera sé que los de esos no sé esos no sirven y bueno intento a este detalle de hacer lo que nos gusta y de hablar de tocar el corazón y la magia de la amistad y que si el amor y que la armonía y la lealtad y la curiosidad ¿a quién le gusta Marilco? ya en serio nadie los está viendo yo los estoy hablando esta cámara esta cámara está haciendo un panero para su vez ustedes van a ser más famosos que la quinceanera dedique su balsana miren yo les quiero decir una cosa si me quedo una semana ¿podemos ir a jugar? ¿por qué? porque yo yo sí eso ¿qué quiere hacer? más difícil y bueno la duda no está para la casa yo ya la estoy casando con la banda de su skin que sin la yo no sé quién es chivada ¿o chiva? ¿o chiva? ¿sí? no entiendo pero bueno Marilco llegó a nuestra vida hace seis años seis hace seis años hicimos las pruebas de voz y se decidió quiénes iban a ser los personajes fue totalmente felicitado yo me quedé conmigo al podcast y probamos varios y fue tuve la primera temporada la grabé con mucho amor disfrutando y riendo muchísimo porque además yo siempre digo que tengo cosas en común con ese personaje entonces yo me trabé con mucho amor riéndome cada capítulo sin imaginarme que eso era lo que iba a abrirme la puerta para yo poder estar aquí en Parada sin todo poder venir y estar con ustedes no es solo cuestión de trayectoria también necesitas un personaje que te dé a conocer y eso es lo que me llevó a nuestra vida abrimos una puerta para poder hoy venir a conocerlos pasarla increíble tomarnos fotos recibir tanto cariño y grabar en marcha sin filmar y estar aquí estoy muy agradecida es un personaje súper importante para mí es mi personaje además yo siempre decía que yo tenía muchas ganas de grabar una serie que durara claro y yo pensaba como Doctor House ¿no? yo un día quiero ser un Doctor House que lleva no sé sí no sé no sé yo quería ser un hombre que durara sin mucho cerveza entonces oye son seis es la serie con más temporadas que he vivido en realidad y es maravilloso porque además que nos abrió la puerta como dices y que nos permite contactar con gente como ustedes a los que les gusta la serie que está buscando algo que a mí me parece un fantástico de idea que es todos por diferentes que seamos pertenecemos a algo y todos por diferentes que seamos somos iguales y nos une la magia de ser diferentes de ser distintos pero nos permite ponernos en común con alguien que es completamente opuesto a mí pero que también me ofrece algo porque le gusta esto porque le gusta marina el pony sé que a muchos les da pena de pronto decir soy Ronnie soy Pegasista porque pues de pronto los critican ¿cómo vas a ver una serie de caballitos para niños para niñas? ¿qué tiene ese de frente no? pero está buenísima pero esta sabiendo que fue bien hecha yo me encanta ¿por qué? porque los mensajes son bonitos porque lo que sucede en la serie es real así somos en la vida real entonces yo creo que eso es maravilloso que se hayan podido plasmar en la serie y que además como dices no solo durados pero durado y creemos que va a durar durante mucho tiempo en los corazones y pues en la pantalla también sí ojalá eso es lo que esperamos no queremos convertir este momento en puro rosa pero les traemos unas canciones ¿pues quieren escuchar cantar? sí así como para que vean que si es cierto sí que no solo hablamos hablamos y hablamos si no podemos cantar si las llamamos que no es algo tú pues si son ellas no se buscó otra cantante claro yo ni quería que digas me parece hablando de justo lo que decía Annalise que de repente estás en un mundo súper raro y de repente sientes que no encanas exactamente bien y no sabes cómo relacionarte con las personas hay una canción que yo amo muchísimo de la primera película de Ghostbusters de Mariel Pony que se llama Un Mundo Extraño entonces creo que la tenemos por ahí me encantaría que me resultara súper uh y ahora sí cuando llegue la canción sí 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 yo le he看ena corrigo a los pez o la todos están ganando un segundo de tarde de tanta suerte Ahora lo sé, lo sé, lo sé, lo sé ¿Cuánto tiempo no sabré? Yo sé con el café Así donde nunca llena Y así nada por allá Están los hombres y alquiler ¡Suscríbete y desea! Todo es mucho, todo es mucho Pero lo más difícil es que que hagan compañías de fe que está en el poder a todos lados no entiendes que está en el poder que está en el poder que está en el poder a todos lados no entiendes ahora son mis gracias favoritas eso fue el 20% de los caminos te aceptaste el concurso y estoy aquí con Ray Goddash super emocionada de capitan solas espero que todo salga como lo acordamos porque entre cuatro cinco minutos estamos aquí para la lista o sea que se quere un buen día ¡Ay, ay, ay! Relícate ¡Ay, ay, ay! ¡Ojo de calma! Yo sé que toda vez se te canso porque pues así soy muy independente, soy asombrosa, soy la mejor, soy increíble Sí, 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 pero tranquilízate, no vayas a pensar que eres el ego más grande de... ¡Ah, sí! Lo siento. Bueno, voy a preparar un poco de mi canción, pero mientras quiero decirte, Kayla, a veces siento que eres un poco... ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo que no suele tan feo? Bueno, no lo sé, o en realidad estoy muy agradecida porque gracias a eso yo también he podido estudiar. Estudiosa de más. ¿Estudiosa de más? Sí, sí, es que si te dejo la palabra mi mamá, van a decir que te hago bullying, y ya dicen que le hago bullying a Fluttershy, entonces no quiero hacer bullying. Ringo, acabo de cantar una canción de ser diferente, que va tan bien, y de... No, 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 por eso te digo que yo estoy muy agradecida de aquella vez que me ayudaste para entrar a los Wonderbolts, y gracias a ti me sentí asombrosa y sorprendente, y por eso quiero cantar esta canción de Ringo Rocks con mis amigos. ¡Gracias! 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 Si yo me acudaste, ya te acudaste, chame lo vuelo, me llamo de mi vida, me acudaste, ya te acudaste, chame lo vuelo, me llamo de mi vida, me llamo de mi vida. Tengo que, otro mes, saliendo un poco de tu de hoy, que esta mujer que fue ayer al aeropuerto cuando vinimos para acá, y me dijo, toda la tarde, estoy un poco enferma, y ya estoy lista para que nos vayamos. Y yo pensé, mmm, esto va a estar interesante. Interesante, vamos a ver cómo lo va a hacer. Y anoche, ya le hemos llegado y ya estaba muy bien, ya en la mañana me saludo y me dijo, estoy lista, ¿qué se hizo? ¿A quién le rezó? ¿Con quién habló? ¿Quién la curó? ¿Qué se tomó? Y entonces, esa tos que vieron del esfuerzo, es nada comparado con cómo llegó ayer al aeropuerto y había una preocupación de cómo íbamos a nuestra mujer. Claro, claro, claro. Sí, pues una dosis de inyecciones, un bombazo. Y sí, yo creo que yo venía rezándole como a los dioses de la salud, del doblar, del amor, y yo decía, por favor, déjenme dar esta conferencia para estar de cerca con mis amigos. Les dejo una última canción, es muy cortita, pero es muy preciosa. Se llama Brillo, me encantaría que me la pusieras para que la pusieras. ¿Me haces recordar un personaje de Pokémon? Que a ella le dieron, ¡ay, Brillo! Claro, claro. Brillo, me encantaría que me la pusieras para que la pusieras para el hogar. Y las mañanas, ay, brillos, y yo en Manila, y yo sé que en toda certeza, que todo muy bien para empezar. Alcaldesa, alzada, a tu piscina, el destino algo me encantará Tengo un instinto de la maquia y paz, ya nada es lo que más yo no sé qué pasará En la mañana salí yo, y yo escondí mi cariño y yo sé que todas me quedan Y todo me va a marchar Me dieron echar un recortado de agua con el capítulo en esta parte Pero luego pensé mi maquillaje y las fotos de los autógrafos y los videos Y dije no, el cabello azul y el azul, y yo dije no Y entonces no lo hice Pero les gustó, les gustó escucharnos sendar Ya pueden decir que sí, sí son ellas Y bueno, además de esta serie les sentimos que tenemos otras en común Y hay un anime que a mí me encantó Tengo que confesar que ese primer anime quedó completo Por lo general me había intentado trabajar en cosas de anime Y no las venía, o veía algunos capítulos para enterarme de qué iba mi personaje Y era interesante Pero nunca la había sentido como tan involucrada Y tan enganchada con una serie Como los siete pecados capitales Pero me dice, ¿quién la vio aquí? ¿Y la vio en el español? ¡Sí! ¡Woo! ¡Somos de tus hijos que las he calado! Ahí tenemos una participación bastante peculiar En mi caso soy un cerdo Tengo que decirles que Javier aquí, que es mi mejor amigo Siempre me molesta que soy un gordo y que soy un cerdo Y entonces cuando a mí me encantaría ver a este personaje Javier no ha dejado de salirse Y entonces iba a subir con todas mis carnes Y con todo mi cariño Y me enamoré de ser ese pequeño cerdito Pero hay una persona muy malvada Que nos metió en muchos problemas durante la serie Que es el personaje que hace mi amor Pues yo hago, yo he visto que cada dos de ver algo a la rí Se da que me tocan las sexys Creo que es porque tengo la voz ronca Me tocan las tenderas, las malas y las sexys Medina es una cosa larga, larga, larga Que trae casi nada puesto y que se ve increíble Y que habla aquí Y todo lo dice así Entonces sí, es una serie que yo disfruto mucho Me encantaría que Medina va a armar Hay cosas que se están haciendo En lo que no les puedo platicar porque confié en Zelda Pero me han preguntado mucho al respecto Y ya les contarán series de series muy pronto Ojalá, pero es una conversación que yo disfruto muchísimo No, 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 pero que si fuera real Creo que me diría como así Que su cintura sería como así Su cintura sería como así Su cintura sería como así No, 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 nada Oye, ¿tienes que nos quedemos allá? Si Hope se encontrara contigo, Merlin Yo creo que como Merlin es muy fría Simplemente pensaría en los sucesos Quédate, Hope Me llamas el cerdo Calle el cerdo Calle el cerdo Soy un cerdo Calle el cerdo Capitán de la onda de las uvas No me voy a preocupar Con los que me dice este cerdo Calle el cerdo Estás ante un ser importante Estás ante un ser que es muy sabio Que no tengo por qué escuchar A mi del fin Cerdo No, 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 no No es porque ¿Qué hiciste yo? No, que padre Que padre Que padre Que padre Les voy a contar una anécdota de litos de ataque Cuando llegó Los Caballeros de Sobiércoles La leyenda del santuario La película ¿Está vieron? Sí Entonces se hizo como una selección De actores que íbamos a participar Y resultó Que mío Escorpio Apareció mujer Al principio A veces en el ánimo Las voces Pueden ser mujeres Con que se sonó Pero ella se quitó Su volvadura Y boquita rosa La batera de mujer Y en la carta creativa Decía Es mujer Era una mujer Que hablaba pesada Entonces me llamaron Y me dijo Mi papá ¿Se la dirigió? No, mi Dios Escorpio Y yo pensé Uy, ya gritaba Lucha Escarlata Voy a gritar Lucha Escarlata Voy a matar Lucha Escarlata Qué emocionante Yo era chiquita Cuando los caballeros De los judíacos Qué increíble Y entonces llegué A la grabación De la película Lucha Y a mi papá Los saludé Estoy lista para tratar Ya era como ese personaje Estoy preparada Ok, entonces empezamos Hablamos muy poco Y entonces Cambio de página Estaba aquí Con tu atril Tu texto La tele Los audífonos La ventana Mi papá El ingeniero Y leo a ti Lucha Escarlata Y yo Sabía Sabía Que tenía que gritar Lucha Escarlata Quién quiere vivir Me dice Mi papá Lo vemos Me suelta en la imagen Y ella hace Agujas Escarlata No 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 Y yo No No Pero cómo No puede ser Con un poquito más De la emoción No No Ella suele hacer Agujas Escarlata Y hace así Crea un caos Muerte Violencia Pero ella así Agujas Escarlata Y entonces ¿Sabes lo que yo siempre hago? Es decir Le pregunto Si me relata Así Y ustedes se tienen que morir ¿Están listos para morir? ¿Están listos para morir? Porque yo Yo voy guardando En mi corazón En qué lugares La gente se muere mejor En donde se tienen que morir ¿Están listos para morir? Ok Ok Vamos a hacer un ensayo Agujas Escarlata Agujas Escarlata Agujas Escarlata ¿Así se van a morir? ¿Así les mataría a un caballero del soliaco? No Yo quiero ver Gritos Caos La muerte verdadera En la historia Bueno ¿Se acuerdan de ese video Que me interesa la peor muerte De la historia de cine? Algo así Podría ser equiparable ¿Va? Una Dos Tres Agujas Escarlata Agujas Escarlata Chicos Estamos Ya Con poquito tiempo Y queríamos Ver Si tienen Quieren hacer preguntas Y respuestas ¿Alguien quiere preguntar algo Le damos a su mamá ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien quiere preguntarnos algo? ¿Sí? Vengan Perdón por hacerles bajar De este auditorio es un cambio Sí, sí pueden bajar O te pasas el micrófono Y entonces los acercas Me pregunta es ¿Qué es el tema de la nueva generación de las crisis de Plata? ¿Qué es el tema de la que le explica la ayuda a los cambios de esta nueva profesión? Es muy gratificante Es muy emocionante ser parte Sobre todo Mirad Muchos entramos de niños ¿No? Porque siempre hacen falta niños Entonces es más fácil Que el hijo de un actor paga Porque ya no le da pena Ya nos conoce a todos Saben más o menos Que hacen sus papás Entonces Dirigir a un niño E hijo de actores de doble Es más fácil Que traer a cualquier niño de afuera Porque cualquier niño de afuera Le daría mucha más pena Entonces Muchos entramos Y luego en la transición de niño a adolescente Cuando nos cambia la voz Más de la mitad se van Porque a la hora de competir con adultos No No da el ancho No es suficiente ¿Sí me explico? Entonces Haber vivido esa transición Y haber permanecido Y haber tenido la oportunidad de prepararme Para mí Y poder Poder tener mis apellidos Alto ¿No? Porque también pude no haber sido tan buena Tal vez no hubiera tenido el talento Pero poder Poner mis apellidos en alto Y mantenerlos En esta nueva generación Y lo mismo con mi hermano Es súper gratificante Estoy muy feliz Y es El trabajo ideal Que pude haber yo encontrado Tengo A ver Se me ha pasado Y Es muy Es emocionada De trabajar con esta Porque Porque Yo me quisiera dedicar A lo que ustedes hacen Y A la gente De la otra Ok Mi pregunta sería ¿Qué es el comienzo que era? 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 Lo más Mi historia es diferente Porque empecé de día Y luego estudié Pero ella te puede hablar De la importancia De estudiar la carrera De arte dramático Antes de los cursos Claro Un fuerte Un fuerte Aguas En la carrera De que habla Así como muchos De los que han permanecido Como lo platicaba Es eso Es un punto crucial Para que Se dé este cambio El comienzo que era El comienzo que era El comienzo que era